Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminas girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarte los miedos, sacarlos afuera, pintarte la cara, color esperanza, sentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar, mejor tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarte los miedos, sacarlos afuera, pintarte la cara, color esperanza, sentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, solo buscar, ver el sol. Pintarte la cara, color esperanza, sentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarte los miedos, sacarlos afuera, pintarte 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 los miedos, sacarlos afuera, color esperanza, sentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer 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 que se puede, quitarte los miedos, sacarlos afuera, pintarte la cara, color esperanza, sentar al futuro con el corazón.